Dios quiere santificarnos, transformarnos a su imagen, antes de que Él venga. Ven, humillado ante Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí estoy, frente al altar de Dios. Traigo todo lo que soy, como una ofrenda, que tu fuego arda en mí. No me alejaré de ti, no me alejaré. En el altar, todo lo rindo, pues eres tú, lo que anhelo. Con tu fuego, ven, hazme en mi interior. Dios fluye hoy, fluye hoy. ¡Gracias!